¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Coloso de la Avenida Centenario tiene ahora dos pantallas de última tecnología, un esfuerzo mancomunado de los dos clubes de la ciudad y de la Alcaldía de Medellín. A continuación, te explicaremos cómo fue este proceso. ¡Suscríbete! 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 Bueno, todo comenzó hace seis meses aproximadamente. Fue una iniciativa de la Alcaldía, por intermedio del INDER, llamó a los dos equipos de la ciudad y les comentó cuál es la idea que tenía. Viendo que teníamos un vacío, digámoslo así, a nivel de pantallas en el estadio y con las ganas de siempre ser innovador y siempre ser pionero a nivel de tecnología, le vendió la idea a los dos equipos de la ciudad de poner dos pantallas que tuvieran las… que si fueran semejantes, tuvieran las mismas especificaciones de los grandes estadios del mundo. Donde empezamos a conversar de cómo el estadio volvía a tener pantallas y de la gran infinidad de ellos como personas, como presidentes, donde tenían muy claro siempre que eran rivales en la cancha, pero como sociedad y como ciudad podían trabajar juntos, lograron pensarse cómo nos juntamos en este negocio, poner las pantallas de forma conjunta media y nacional y comercialmente cómo les sacaban un provecho económico. La ciudad, obviamente, toda la exposición, el alcalde nuestro se puso con todas las pilas del equipo nuestro, planeación, INDER, a buscar los permisos, la tramitología y llegamos a un modelo económico donde Medellín Nacional quedan contentos, la ciudad queda contenta y ya por fortuna es una realidad. Bueno, en primer lugar, la alcaldía siempre con las ganas de ser innovadores y ser los número uno a nivel de innovación y de tecnología en el país, buscó las mejores pantallas a nivel del mundo para estar en el top de los mejores estadios. Entonces, pues, me le vendió la idea a los equipos y lo que hacen los equipos ahora es crear una nueva actividad, una nueva activación en el estadio con las cámaras. Ya vamos a interactuar con los hinchas, vamos a hacer unos nuevos lanzamientos de concursos, de videos, pero ya vamos a interactuar en el partido, el minuto a minuto y el segundo a segundo en cada partido. Eso fue una alegría muy grande, un compromiso, obviamente ya haber realizado una apuesta y una tarea que se había comprometido en el pasado con la comunidad, la tranquilidad, la gente ve que cumplimos, vio la seriedad del Medellín, del Nacional de la Alcaldía, donde conjuntamente se hizo un compromiso ese año a principios y se dio que entregaba las pantallas y se entregaron, ya la ciudadanía las está viendo y ya obviamente el contenido que tengan hace parte de cada equipo como los administre y obviamente la hinchada va a querer cada vez más contenidos, más distracciones y más, digamos, apuestas de los equipos en estos diferentes espacios publicitarios. Lo importante en esto, porque hay que aceptarlo, esto es una inversión, esto es una inversión alta de parte de los equipos de la ciudad, necesitamos el apoyo, el apoyo de los patrocinadores, por eso ya tenemos varias ofertas para nuestros patrocinadores, ya sean empresas pequeñas, ya sean pymes, ya sean empresas grandes de la ciudad o de Colombia. Es bueno aclarar que esto no solamente es para las grandes empresas, esto puede ser para todo el mundo, como lo dije ahorita, para pymes, empresas pequeñas, la tienda de barrio, o sea, es para todos, esto va a tener diferentes costos y va a ser muy bueno. Aprovecho aquí que estoy en DIN TV para hacer una invitación a nuestros patrocinadores, a las empresas pequeñas, para que participen y nos contacten. Lo más importante es que sepamos que el centro de espectáculo del estadio es un espectáculo deportivo, donde vamos con todas nuestras emociones, cada uno con su equipo, sea el poderoso, sea el nacional, cada uno queriendo que su equipo gane, es un partido de 90 minutos, eso se queda en la cancha, convivamos con nuestro vecino, es un mensaje muy importante de convivencia, saber respetar el gusto del otro, una camisa de otro color no significa que tengamos enemigos, ni que tengamos que agredirnos, sepamos bien el estadio, el que gana es el que goza, en mi época uno molestaba al otro si ganaba, ya le dicen bullying a esas palabras nuevas de las nuevas generaciones, pero yo creo que de ahí no debe pasar, que uno moleste al compañero por la camisa, por el gozo lo celebre, sin transgredir su espacio, su privacidad y sus gustos. Yo creo que el fútbol es el más bonito que existe, nos junta cada que hay fecha, disfrutémoslo, gocémoslo y lo hagamos en la ciudad de Medellín, un partido en paz, en tranquilidad y en convivencia. Bueno, nuevamente reitero la invitación a nuestras empresas de Antioquia o del país, para que participen en este gran proyecto, van a beneficiarse, son 35 mil, 40 mil personas, cada tres días, cada ocho días, no olvidemos que son los dos equipos de la ciudad, y repito, no tiene que ser la super empresa, la empresa grande, pueden ser microempresas, pueden ser pymes, pueden ser empresas pequeñas, hay diferentes costos, tenemos diferentes alternativas para que ustedes se vinculen en este gran proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volante de Marca Paisa de Grandes Condiciones, Daniel Restrepo cumplió su sueño de jugar en el Poderoso, y ahora está muy cerca de disputar su primer clásico paisa. ¡Miremos lo que dijo ante los micrófonos del medio oficial! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La institución sigue creciendo a pasos agigantados, las divisiones menores consiguiendo resultados importantes en Liga Antioqueña de Fútbol y Torneo Nacional. En el último fin de semana jugaron siete partidos, ganaron cinco y empataron dos. Eso es muy importante porque esos son los muchachos que terminarán jugando aquí en la cancha que fundara en 1954 la alcaldía de esa época. Los esperamos acá, tengan mucha fe, está Tolosa, está Mao, está Quintero, está Leonardo Castro, está Valentín Viola, estamos todos. Estaré yo allá arriba alentando y espero que ustedes también. Así que hagan fuerza que acá los esperamos. ¡Vámonos Medellín! ¡Gracias! A las 7 y 45 de la noche se disputará una nueva edición del partido entre montañas más importante del mundo. Te traemos historias y relatos de una cuestión de honor. ¡Gracias! 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 El clásico es el honor de las montañas, el suceso que paraliza el departamento que la naturaleza creó en similitud al Olimpo. Allí se divide bajo cuatro colores la pasión del juego más lindo de todos y empiezan a aparecer las imágenes que convirtieron a estos 90 años. En la película más esperada. Para los creados en 1913, los pioneros, este encuentro es una oportunidad para recordar a los próceres, a los que vencieron contra los pronósticos, a los que no bajaron los brazos y hoy sus nombres son motivo de aplauso y reconocimiento. La primera vez que el destino los cruzó fue el 12 de septiembre de 1948 que le abrió sus puertas al profesionalismo. El Deportivo Independiente Medellín, que pronto ajustaría 35 de noviembre, derrotó al por entonces Atlético Municipal por tres tantos contra cero. Manuel Marín en dos oportunidades y el Mico Zapata se anotaron en el marcador y trajeron a las toldas sagradas del Curaburgos el primer clásico de la historia de nuestro balompié. A esta contienda mítica le fueron apareciendo hombres que trascendieron las barreras del olvido y la muerte. Delfín Benítez Cáceres, Felipe Marino, Caimán Sánchez, José Manuel Moreno, Pedro Roque Retamoso, Patemula Calonga, Leonel Montoya, Canino Caicedo, Lauro Rodríguez y muchos otros, disputaron con la sagrada lo que la de Mayor consideró en 1954 y 1955 el partido más importante del fútbol en este país. A los años le fueron apareciendo archivos, a los viejos le fueron apareciendo más historias y a los que venían se les presentaron jugadores mágicos. Pasaron 20 años y el día que el decano cumplió 52, derrotó a Nacional 4 a 1 en una tarde que llovió para el campeonato. Uriel Cadavid, Héctor Molina y Perfecto Rodríguez dos veces truncaron el sueño del clásico rival de levantar su segunda copa en el rentado. Esa escuadra provocó este título de los diarios en la época. El DIM hizo honor a la tradición de vencedor clásico de Nacional. Pasaron trajes, corbata y las puertas de la gloria. El 20 de abril de 1975 grabó a José Néstor Pekerman con letras doradas en esta historia. Nacional ganaba el duelo 3 a 0, sin embargo la entrega del mediocampista que llegó a reforzar ese plantel que estuvo muy cerca de bordarla, logró sobre el final igualar una batalla que todos creían liquidadas. Tres dianas y locura, sorpresa y demostración de las capacidades que después devolverían a la nación a una copa del mundo. Con el correr de los relatos hubo buenos momentos, otros no tanto. Cambiaron las camisetas, por el rojo desfilaron medias de color gris, azul claro, azul oscuro y las escarlatas de siempre. Además, pasaron insuperables como Ponciano, Santa María y Londero, que el 29 de abril de 1979 contribuyó con cuatro conquistas en el 5 a 1, que significó la mayor goleada del medallo ante su contrincante de patio. Vinieron las ansiadas estrellas, los once tantos de Jorge Horacio Serna, el 27 de junio del 2004, un olímpico de un zurdo maravilloso que está de vuelta, las 43 veces que en estos duelos apareció Ricardo Calle, los cuatro de Ochaispur, la de Uriel sin que la tocara nadie, el del pibe de Guita desde mitad de cancha, el que casi celebramos más en 1993, el de Germán en la última, el de Marrugo con la serpentina en la cancha que frenó al casi imparable, la caballerosidad de Cristian que repitió de zurda para que todos terminaran saltando y un 4 a 3 de novela. Esto no es un partido más, es una cuestión de honor, de proezas y de almas. Gracias por ver el video. Finalizó este capítulo de la media hora más poderosa. Míralo todos los sábados a las 10 de la mañana por Teleantioquia, La Señal de los Paisas. Todos los capítulos los encontrarás en nuestro canal de YouTube, DIN Oficial TV. Hasta la semana que viene. Vamos a apoyar Medellino y va a jugar.